De aquí tus pasos hasta acá, perdí noción del tiempo y de la gran vida Soltejo todo el veneno, de aquí sus siglas terminan Quieras superar el rey, pero seré en tu vida Grítate si no sería lo correcto, pero sé, sé que el tiempo O si me ves que duermo por el cuerpo, yo te lo avisé Corrida, vuelve a comenzar, mi sueño no me siento final Con su vida, nunca me marcha atrás En tu vida te hacedo en el mirar Seguí, que está perfecto, perdí hasta la idea Y yo voy a volver con mi cuerpo y me recordar Otra vez me siento bien por el rompeo Pero sé que no tiene tiempo O tal vez me siento bien por el rompeo Yo tengo a mi ser con mi vida Vuelve a comenzar Mi suave cuando yo me siento bien por el rompeo Todo es contigo Y tú me animas a mirar Es un gran canzón en mi vida Todo es contigo Toda vez me siento bien por el rompeo Y tú me animas a mirar Y tú me animas a mirar Y tú me animas a mirar Todos me animas a mirar Y tú me animas a mirar Gira, gira, gira Gira, gira